Hablemos de qué es el concepto de inteligencia artificial afectiva que ahora acuña LG, obviamente a través de lo que significa esta tecnología emergente. Primero, hay que entender que la inteligencia artificial ya vive en los hogares de los colombianos hace bastantes años, a través de televisores, lavadoras y otros electrodomésticos. Nuestra apuesta como marca a nivel global es que la inteligencia artificial sea muchísimo más humana, sea más fácil de relacionarse y de tenerla en la vida cotidiana y que sea nuestro servicio. Por eso nosotros acuñamos nuestro término que se llama inteligencia afectiva. Es una inteligencia artificial que está centrada en mejorar la experiencia del usuario, en ser mucho más humana, mucho más sensible y entregarle al usuario esas experiencias que cada vez deben ser más naturales y más suaves a la hora de usar los electrodomésticos. Cuéntanos sobre algunos ejemplos interesantes de los productos de LG que obviamente ya incorporan este tipo de concepto y cómo le favorecen a los usuarios. Cuando vamos a ver un ejemplo acerca de la inteligencia artificial afectiva de LG podemos empezar a hablar de ese paso adicional que se da después de la robótica. Cuando tenemos robotizado todo nuestro hogar conectados los electrodomésticos a un hub como el del televisor o a la app de tu celular como SteamQ, podemos empezar a incrementar la participación de robótica en nuestro hogar con ciertos asistentes. Esos asistentes pueden leer qué tanto, digamos, qué tan arriba o qué tan abajo estamos a nivel emocional y por ejemplo desde tu televisor recomendarte contenido de acuerdo a cómo te sientes emocionalmente. Todo esto parte de la conexión completa y ya hablamos de un ecosistema que va muchísimo más allá de garantizar un buen performance en términos ya sea de lavado, de imagen, de sonido. Hablamos cómo se conecta todo para estar al servicio del usuario y personalizar cada vez más los contenidos y las rutinas pensando en el consumidor. Muy bien, ¿y qué viene en términos de inteligencia afectiva para otro tipo de, obviamente, dispositivos que ustedes desarrollan a futuro? A futuro viene toda la parte de domótica y conexión en el hogar. En este momento podemos conectar el televisor, el lavador, el refrigerador, el aire acondicionado. Muchos de nuestros productos los podemos conectar a nuestra aplicación de SteamQ para que las personas las controlen desde allí. Pero cuando empezamos a dar el salto es cuando empezamos a conectar el hogar con los automóviles y ya empezamos a ver que el ecosistema de usuarios empieza a ampliar y sale del hogar para entregarle una experiencia mucho más prolongada y más personalizada sin importar que siga en el hogar o cambie de ambiente. Si hablamos de una de estas partes también es cómo, por ejemplo, nuestras lavadoras pueden leer qué tan sensible es una prenda, de qué está hecha, qué tan sucia está y determinar de manera sensible cómo lavarla, con qué ciclos, cuánto puede durar. Y no solo esto, si la queremos meter a la secadora no tenemos que tomar ninguna decisión. La lavadora le pasa toda esa información, qué tan mojada salió, qué tan pesada está, qué tan delicada puede ser la fibra de la prenda. Le pasa esta información a la secadora y la secadora elige por ti qué ciclo utilizar para garantizar que tu prenda salga como si no hubiera pasado nada, súper limpia, cuidada. Y esto hace que nos acerquemos mucho más a los usuarios. ¿Por qué? Porque esos patrones de uso son los que cambian a medida que nos conectamos más con los usuarios. Voy a darte otro ejemplo. Si compramos un televisor juntos, la misma referencia, en el mismo año y lo empezamos a utilizar al tiempo, la recomendación que se hace a través de nuestros chipset de inteligencia artificial para el consumo de contenidos en un año para ti va a ser distinto para mí. Si a ti te encantan los perros, si te encanta ver videos de perros y películas de perros y películas de acción y demás, en un año va a empezar a recomendarte, bueno, mucho antes, pero en un año vamos a ver una diferencia muy grande entre lo que te recomienda y lo que me recomiendo. Y ahí hablamos de inteligencia artificial afectiva. Es cómo los dispositivos cada vez se acercan más al usuario, respetando la seguridad por los datos, por lo que nos comparten y esa puerta que nos abren cada vez que eligen un electrodoméstico LG para que los acompañe en sus rutinas.